Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, la inflación en Colombia sigue en descenso. El DANE reveló hace pocos minutos que para el mes de agosto la inflación mensual fue del menos 0.01%. Viviana Villate, ¿cómo se explica el DANE este comportamiento? Así es, muy buenas tardes, Juanitas, televidentes. Pues esta cifra del menos 0.01% quiere decir un punto negativo de los nueve puntos positivos que se reportaron en el mes de agosto del año inmediatamente anterior, del año 2019. Además, el DANE también reveló la cifra de inflación anual que se ubicó en 1,88%. Esto quiere decir 10 puntos porcentuales por debajo de lo que habían dicho los analistas económicos del Banco de la República, que se creía era la expectativa de la cifra que se iba a entregar. Pero, ¿cuáles sectores explican esta cifra? El director del DANE nos amplía. Porque cuando ordenamos todos los productos que forman parte de la canasta de seguimiento de la inflación y recogemos a los 20 más importantes, tenemos que el caso de servicios de comunicación fija y móvil y de producción a internet pesa el 3.96% de todo el gasto representativo al que hacemos seguimiento. Y miren cómo inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias pesa el 1.33%. Como lo escuchábamos, esta cifra da un panorama preocupante en lo que tiene que ver con la educación superior. No están habiendo inscripciones por parte de los estudiantes y adicionalmente también se explica por el tema de alimentos y los arrendamientos. Por otra parte, Armenia fue la ciudad que reportó la inflación más alta con 0,44% y Sinselejo la menor con 0,86%. La información desde el norte de Bogotá, Viviana Villate, Noticias Caracol.